Bueno amigos, está dicho, y no por mí, sino por la leyenda, que si tú no le das me gusta a este video en los próximos 10 segundos, vas a tener que jugar con Mildepin en Fortnite por toda tu vida. Oye, solo dale me gusta gratis y te salva de la maldición de jugar con Mildepin por siempre. Y si compañeros, me imagino que habrán visto el título, oye pozo, ¿cómo que vamos a estar consiguiendo 0 de PIN en Fortnite? Explícanos un poquito. Pues si compañeros, básicamente este video está enfocado en cómo mejorar lo que viene siendo el PIN en la internet de Fortnite en la temporada número 4, obviamente, esta nueva temporada de Fortnite. Para aquellos que no lo sepan, el PIN es básicamente como lo que mide que internet tienes en el servidor de Fortnite. Entre menor PIN tienes, pues obviamente mejor, porque bueno, todo va mucho más fluido y tu internet va mejor en la partida. Entre más alto tu PIN sea, pues peor, porque las construcciones demoran más para ponerse, tardan más. Y bueno, pues no disfrutamos tanto de la experiencia de jugar lo que viene siendo Fortnite multijugador. Así que como digo, este video está enfocado en lo que viene siendo mejorar nuestro PIN, mejorar nuestro internet dentro de las partidas de Fortnite. Y lo habrán visto en el título, básicamente, que podremos conseguir 0 de PIN en Fortnite. Pero esto de conseguir 0 de PIN en Fortnite es para aquellas personas que por sí tengan buen internet. Es decir, si tú juegas a Fortnite a 20 de PIN, a 15 de PIN, pues obviamente vas a poder conseguir 0 de PIN. Pero oye, no creas que si tú juegas a 100 de PIN, 150, vas a conseguir 0 de PIN, porque eso es una absoluta mentira. Si tienes 15 o 20 de PIN, pues con estos consejos y trucos sí vas a poder mejorar tu PIN y llegar a 0. Esto es para el caso de aquellos que tienen el PIN demasiado bajo, pero si tu PIN es alto, si tienes 70, 80 de PIN, obviamente no vas a llegar a 0 de PIN. Pues obviamente no vas a llegar a tener 0 de PIN en Fortnite, pero créeme que con estos consejos vas a poder mejorar tu internet y puede que el PIN te baje en Fortnite, puede que te sirvan. De tal forma, una vez dicho esto, te recomiendo que base este video completo si es que tienes problemas de internet en Fortnite o a lo mejor tu PIN no es el mejor del mundo. Y quieres lo que viene siendo bajarlo un poquito, pues mira este video completo, te lo recomiendo muchísimo. Dicho esto, compañeros, quiero que ahora mismo comentes cuál es tu PIN de Fortnite con el cual suele jugar, obviamente, dentro de las partidas. Yo normalmente suelo jugar a 40, 50, 60 de PIN, ahora comenta cuál es el tuyo. Y amigos, si ha llegado a esta parte del video, comenta el emoji de una cara feliz si estás contento con tu PIN o comenta el emoji de una cara triste si estás triste con tu PIN y no estás satisfecho. Pero amigos, muy rápido, antes de empezar este video, tengo que decirles que se hace un sorteo de 5,000 pavos en Fortnite. Para poder participar solo tienes que darle me gusta a este video ya mismo, suscribirte con la campanita de notificaciones para que te enteres si ganas el sorteo. También tienes que comentar participo y tu nombre de Epic Games en los comentarios. Y por último y más importante, tienes que ir a la página del sorteo que te la dejo en la descripción de este video. Entre más requisitos cumplas en esta página, más oportunidades tienes de ganar. El requisito obligatorio para poder participar y ganar este sorteo es descargar la aplicación para móviles y ordenadores. Es obligatorio que descargues esta aplicación para poder participar y poder ganar. En caso de que no lo hagas, serás descalificado de este sorteo. Muchísima suerte a todos aquellos que participen. Sin quitarles mucho más de su tiempo, compañeros, pasemos con esos trucos secretos o algunos consejos muy importantes que les voy a dar el día de hoy para reducir tu PIN en Fortnite. Y bueno, poder llegar a cero de PIN en Fortnite si es que tienes de por sí un PIN bastante bajo. Y amigos, ese sería lo que viene siendo el consejo número uno y una de las cosas más importantes, de verdad, que es más crucial, más importantes de todo. Y es obviamente tener lo que viene siendo tu internet conectado por cable, un cable de internet. Muchísimos de ustedes juegan por lo que viene siendo Wi-Fi, digamos de tu consola. O coges el Wi-Fi de tu PC básicamente, del PC a lo que viene siendo el internet, el modem, el router, lo que sea. Es muy pero que muy importante, o sea, demasiado que juegues siempre a Fortnite. Y cualquier tipo de juego en línea estando conectado básicamente a tu internet por el cable. Si no sabes, pues venden unos cables de internet, los cuales los puedes conectar a tu consola o tu PC. Y estos cables los conectas directamente a lo que viene siendo tu router de internet, tu modem de internet. De esta forma vas a mejorar muchísimo tu internet y obviamente mucho tu PIN. Vas a hacer que tu PIN llegue más directo, ya sea a tu consola o a tu PC. Por el simple hecho de tener lo que viene siendo un cable conectado de la consola al internet o de la PC al internet. Recomiendo mucho los cables de categoría 8 y 7, ya que son cables de categoría bastante alta y son bastante buenos. Solo si vas a comprar un cable de internet, pregúntales por un cable de categoría 8 o categoría 7 de internet. Ya que son los mejores para que tu internet vaya mejor. Por cierto, varios trucos que les voy a decir en este video o consejos. Créditos a Flea o Flea, como lo quieran decir. Es un youtuber americano que ha hecho un video acerca de esto de cómo reducir el PIN en Fortnite. Una de las cosas muy importantes para todas las personas que quieran jugar creativo o para los Creative Warriors de Fortnite. Es que cuando te vayas a meter una partida de creativo, crees tu propia partida, digamos, personalizada de creativo. Para eso lo único que tienes que hacer es básicamente irte aquí a lo que viene siendo modo de juego. Le das opciones personalizadas aquí abajo a la derecha. Y pones un código, en este caso yo voy a poner yo que se pozo. 1, 2, 3 como código. Le doy a aceptar, aceptar. Le damos a jugar y por último pues obviamente te metes aquí en iniciar. Lo que quieres es estar solo, si quieres jugar creativo solo. Y bueno, nada, le damos a jugar pues nos va a salir aquí para empezar la partida. Cuando tú creas una partida privada, pues tú mismo puedes empezarla cuando quieras. Esto lo que va a hacer es que nos va a meter a un servidor completamente solo, el cual va a ser nuestro propio servidor. Es decir, que nos va a dar el mejor internet posible que podemos tener en Fortnite. Después de esto, no hay mejor. Porque como digo, vas a estar en tu propio servidor. Es como que Fortnite dedica un servidor para ti solo. Este truco sinceramente es muy pero que muy efectivo. Ya que te va a conectar a un servidor donde no está absolutamente nadie. El único punto negativo acerca de este truco es que obviamente no todo el mundo tiene para hacer lo que viene siendo las partidas privadas de Fortnite. Así que bueno, no todo el mundo va a poder hacer lo que viene siendo este truco obviamente. Y bueno, aprovechando que estamos en creativo, el tercer truco, tercer consejo de este video también es de creativo. Ya como lo saben, siempre cuando entramos en una partida de creativo, digamos, tenemos algunas islas destacadas en el mapa de creativo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que viene siendo el mapa de Fishbowl. Este sería uno. Este sería el siguiente mapa destacado que tenemos. Que digamos, lo pone Fortnite, digamos, como los mejores mapas de la comunidad. Y bueno, los pone en creativo para que la gente lo juegue. El problema es que todos estos mapas destacados que tenemos aquí en las partidas de creativo son mapas que ya están cargados. Por ejemplo, si me meto a este mapa de aquí, pues este mapa ya va a estar completamente cargado. Como van a poder ver a continuación. O sea, ya está absolutamente todo de este mapa. Y esto lo que hace es que básicamente, así no juegues, estos mapas te va a afectar. Porque así tú no quieras jugar estos mapas, solo quieres hacer unos contra unos o lo que sea, construir libremente en creativo, pues estos mapas de por sí ya están cargados. No solo este mapa al cual me metí, sino absolutamente todos estos mapas ya están cargados. Hay un truco bastante bueno que mucha gente hace. Y es lo que viene siendo cargar la siguiente isla. Lo que quieres hacer es venirte y poner básicamente este código. Este es un mapa de Flea, básicamente el cual es un mapa al cual no hay nada. O sea, no hay absolutamente nada, entonces no tiene nada que cargar Fortnite, aparte que un mapa completamente vacío. Así que lo que queremos hacer es ir a todos los mapas destacados y poner básicamente este código, que es un mapa completamente vacío. Así el pin no va a ir mucho más bajo. Solo te metes a este menú para poner el código y pones este código, digamos en todas las islas destacadas que tengas en tu creativo. Esto sinceramente va a ayudar muchísimo a que tu pin básicamente se reduzca en creativo. Porque como ves, cuando entramos a lo que viene siendo este mapa, no hay absolutamente nada. O sea, es como que Fortnite no tiene que cargar nada. O sea, como ven, absolutamente vacíos estos mapas. Y estos mapas lo que va a ser al fin y al cabo es lo que viene siendo mejorarte el pin en creativo. Pero mucha atención porque el truco que les voy a enseñar a continuación es probablemente el truco más roto de todo Fortnite para reducir tu pin y hacer que tu juego te vaya más fluido. Y es tan fácil como ir a lo que viene siendo tu taquilla básicamente y ponerte absolutamente todo lo predeterminado de Fortnite. Y sí, estoy hablando de que te quite la skin, te quieres quitar el pico, te quieres poner el pico predeterminado en Fortnite. El cual si no estoy mal es este, sí, pico predeterminado. Y sí amigos, una vez tengas así lo que viene siendo tu taquilla con todo borrado. Digamos nada de bailes, nada de conflajes, nada de nada. Y digamos la skin predeterminada, pico predeterminado y el ala delta predeterminado. Tengo que decirles que este truco está rotísimo. Da igual en qué plataforma lo hagas. Si lo haces en PC, en PC4, da absolutamente igual. Da igual si lo usas en creativo o en partidas públicas, modo arena, competitivo, da igual. Ya les digo yo porque lo he usado varias veces, este truco está rotísimo y está 100% comprobado que sí funciona. Tanto para reducirte lo que viene siendo el pin de Fortnite como para mejorarte lo que viene siendo el rendimiento del juego y hacer que se sienta más fluido. Es una increíble locura, sinceramente, lo fluido que se siente el Fortnite con este truco. De verdad que no sé, este truco está rotísimo. Para aquellos que no lo sepan, básicamente este truco funciona porque cuando tienes nada, digamos, en tu inventario, en tu taquilla de Fortnite. Pues Fortnite no tiene muchas cosas que cargar. En cambio, digamos, si te pones una skin muy animada, como puede ser esta, como es una skin demasiado animada, que tiene, digamos, fuego. Los ojos los tiene, bueno, de este efecto. En la parte trasera tiene, digamos, más fuego, digamos, que se va moviendo. Pues son bastantes animaciones. Tras de eso, si luego te pone, yo que sé, un pico también que es muy animado, digamos, que se mueve. Como puede ser este, pues bueno, son bastantes cosas que Fortnite tiene que cargar. Y si le combinas que tienes bailes, que tienes alaeltas animados, que tienes camuflajes animados, son muchas cosas las cuales Fortnite tiene que, digamos, cargar. Y esto afecta lo que viene siendo nuestro pin de Fortnite. Y también al rendimiento de nuestro juego. E incluso funciona mucho mejor. Y este es mi siguiente consejo si te creas una cuenta completamente nueva de Fortnite. Por ejemplo, yo en esta cuenta tengo mucha gente agregada. O sea, como ven, tengo mucha gente agregada, muchas solicitudes. Entonces, como ven, yo por tener tanta gente agregada, pues son muchas cosas las cuales tiene que cargar Fortnite. Como digamos, en qué partida está cada jugador. La imagen que tienen básicamente de la skin, de qué consola son. O sea, tiene que cargar muchísima información solo por tener gente añadida a tu cuenta de Fortnite. ¿Qué pasa? Si te haces una cuenta completamente nueva, no agregas a nadie. Pues todo esto que están viendo aquí, básicamente, toda esta información son cosas las cuales obviamente Fortnite no va a tener que cargar. De esta forma va a hacer que nuestro pin vaya mejor y también el rendimiento de nuestro juego vaya muchísimo, pero muchísimo mejor. De verdad que se nota mucho la diferencia. Este truco de por sí funciona bastante si solo te ponen la skin predeterminada. Pero si lo haces básicamente en una cuenta completamente nueva, sin tener absolutamente nadie agregado, funciona incluso el triple de mejor. Y compañero, tengo que decirte que si has llegado a esta parte del video, comenta un corazón negro. ¿Por qué? No sé, porque tengo la camisa negra. Comenta el emoji a un corazón negro en los comentarios. Si este video te ha gustado, te ha servido, no olvides darle un me gusta y suscribirte con la campanita de notificaciones. Y te garantizo que si haces todos esos trucos vas a estar consiguiendo bajar tu pin en Fortnite. Y no solo bajar tu pin, sino que también mejorar el rendimiento de tu Fortnite. Y bueno amigos, sin decir mucho más, muchas gracias por el apoyo. De verdad que los aprecio muchísimo a todo el mundo que apoya los videos. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Y nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós, adiós. Adiós.